Un miembro de pandilla fue asesinado en el Cantón El Brazo, ubicado en el kilómetro 133 de la carretera litoral en el departamento de San Miguel. El hombre fue identificado como Marvin Antonio Ochoa, quien fue asesinado con una escopeta, informó la Fiscalía General de la República en su cuenta de Twitter. Ministerio de Salud dice que el país está preparado contra el ébola, un plan nacional de 350 trajes de bioseguridad. El primer paciente diagnosticado con ébola en Estados Unidos falleció este miércoles, según informó el Hospital Previsteriano de Texas, a través de un comunicado. Las autoridades del recinto reportan que Thomas Eric Duncan murió producto de la mortal enfermedad.